Música A las que sufren por querer Que me vengas a leer Ojo, quieres calmar el dolor Me expresa hoy en esta canción Y con alguna decepción A tu pasión, a tu visión por amor Mi corazón, salgando hasta el envenido Yo lo curaré, este es como te Y a ver, a ver, a ver Nada importante, hazme enojar Que me vengas a estudiar Que me vengas a leer Y a tu pasión, te aliviar Música 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 ¡Cero! ¡Gracias!